Muchas bendiciones, amigas y amigos. El día de hoy, Horóscopo Pisis, del 1 al 7 de diciembre de 2016, para las naciones del mundo, marcado por la carta del acuerdo en el amor, marcado por la carta del 8 de basto en el amor, y por supuesto, una bella dama, la reina de oros en el amor. Bellísimo el horóscopo, pero es que ya van a ver, ya van a ver por qué vienen estas cartas, ¿ok? Ya van a escuchar lo que viene. Denme un momentico, miren lo siguiente, tengo algunos aspectos astrológicos que están marcados en el amor durante esta semana, ¿ok? Están unos aspectos energéticos, astrológicos, que están dando un impulso muy fuerte hacia la tierra, ¿ok? Y que yo lo comparto con ustedes para que reflexionen, puedan meditar en el amor. Pisis, del 1 al 7 de diciembre, pero antes, unos aspectos astrológicos. Sol conjunción Saturno. Así como aquellos que navegan en un bote, remando suavemente, llegan al túnel del amor, para encontrarse con la mano de Dios, que los bendecirá con su lluvia de estrellas de amor. Sol cuadratura Neptuno. Así como brillan las estrellas, brillarán tus manos y corazón en el amor. Así que las manos se extenderán para un gesto de amor, pero el corazón también brillará inspirado en el amor. Así que el abrazo del amor será bastante sencillo. Cuando los ojos estén iluminados. Mercurio en casa 4. Así como aquel que al tomar la tierra en sus manos, simplemente decide soplar para ver cómo se esparce hacia el infinito. Así tú también, con tu poder creador, lograrás darle sustento al amor. Y así serán infinitas semillas de amor que se esparcirán gracias a tu poder. Por el aire y serán los vientos los mensajeros del amor. Ahora sí, Pisis, Pisis, vamos con tu mensaje en el amor. Marcado, Pisis, del 1 al 7 de diciembre de 2016, por la carta de los acuerdos en el amor. La carta del 8 de basto en el amor. Y por supuesto, reina de oro en el amor. Pisis, Pisis, la información es la siguiente. Tenemos a Neptuno en Pisis. Neptuno en Pisis. Así como aquellos que en medio de una noche estrellada, deciden unir sus cuerpos y dejar fluir de una forma intensamente apasionada en el amor, toda la alegría que sienten de estar unidos. Así ambos podrán soñar con las estrellas, mientras el abrazo del amor une sus cuerpos. Recuerda que después de una noche intensa en el amor, así como aquellos que deciden ir a bañar sus cuerpos en un río, para renovar su pureza, juntos podrán asistir a lugares donde el agua los una. Y así sentir toda la alegría de amor que desde los cielos está brillando para ustedes. Bueno, las cartas están echadas. Más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Véanlo en la pantalla. Le voy a entregar a usted, amiga, amigo de Pisis, su horóscopo certificado, palabra por palabra, con la astrología terrestre, que es las cartas del tarot. Así como aquellos que en medio de una noche estrellada, deciden unir sus cuerpos, los deja ambos. Aquí está certificado lo que yo os he dicho el día de hoy. Y dejar fluir de una forma intensamente apasionada en el amor toda la alegría que sienten de estar unidos. Eso lo marca. La marca, nada más y nada menos que la carta de los acuerdos. Así ambos podrán soñar con las estrellas. Mientras el abrazo en el amor, la carta del acuerdo lo certifica, une sus cuerpos. Recuerda que después de una noche intensa en el amor, eso lo certifica el ocho de basto en el amor. Así como aquellos que deciden ir a bañar sus cuerpos en un río para renovar su pureza, ocho de basto nos habla de toda esa naturaleza de amor. Juntos podrán asistir a lugares donde el agua los una. Y así sentir toda la energía de alegría que desde los cielos está brillando para ustedes. Eso lo marca la carta de la reina de oros en el amor. Habiéndole certificado usted con mucho respeto, palabra por palabra, para el horóscopo. Debo decirles que este es un horóscopo solar. Es de luz, es de conocimiento, es de sabiduría, es de alegría. Y hoy les vengo a hablar del mensaje porque este horóscopo nos invita a aprender cada día más. El mensaje es el colonialismo. Cita textual de Wikipedia. Es una situación en la que un país rige o domina a otro. Por lo general el país invadido permanece incapaz de oponerse al invasor en lo social, económico, político y sobre todo militarmente. Las motivaciones para la colonización pueden ser apropiación de su tierra y con ella riqueza y recursos. La estrategia militar, la estrategia económica o las reivindicaciones históricas, etc. En general son conocidas por establecer bastantes mayorías políticas. El colonialismo europeo tuvo dos etapas principales. Una primera en el siglo XVI llevada a cabo por los imperios español y portugués. Y una segunda oleada que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX. Y primera mitad del siglo XX durante la cual diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Los principales países colonialistas en esta época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania y Rusia. Las cuales las causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas. Secundariamente influyeron también factores políticos y culturales. Si bien hacia el siglo XIV China superaba tecnológicamente al viejo continente la fragmentación de Europa en pequeños estados que combatían entre sí durante la edad moderna llevó a un perfeccionamiento de la tecnología militar. Si bien los cañones y la pólvora eran conocidos en China las necesidades guerreras de los europeos llevaron a perfeccionar la tecnología militar. Por el contrario China era un imperio enorme unificado con apenas lucha interna y rodeado de enemigos en general mucho menos poderosos militarmente. Además Europa tenía ciertos recursos importantes como el carbón que durante el siglo XVIII sería muy importante. Esto permitió superar a los europeos las técnicas de fabricación de acero ya que tradicionalmente China había sido superior en este aspecto tecnológico. Finalmente debe notarse que China y Asia conjuntamente tenían una producción superior a Europa y al encontrarse los europeos con una ventaja tecnológica militar algunos países decidieron incursionar militarmente en Asia con el fin de apoderarse del potencial económico de China e India. de hecho durante la edad moderna Asia constituyó el continente económicamente más productivo hacia 1500 Oriente Medio India y China concentraban cerca del 60% de la producción mundial y poco antes de 1800 el 80% de la misma. fin de la cita textual de Wikipedia bien amigas amigos cuando se habla del colonialismo está marcado por esta flecha de guerra del imprevisto se habla de ataques para tomar las riquezas básicamente los cielos nos hablan de esas motivaciones capturar mujeres tomar rehenes y hacer los esclavos y aprovecharse sobre todos los recursos eso según mi investigación vinculada con el colonialismo está vinculada con la carta del imprevisto bien amigas amigos habiendo así concluido el mensaje de luz del día vinculado con el colonialismo habiendo dado parte del horóscopo Pisi porque lo voy a terminar ahorita precisamente con el mensaje de la grande el mensaje de la bendecida Pisi del 1 al 7 de diciembre 2016 para las naciones del mundo vamos a recibir el mensaje de la más grande el mensaje de la sublime el mensaje de la madre celestial una vela que una a dos que una a la pareja en un momento especial donde ambos se unan a través del vínculo de la comida y mientras conversan puedan verse sus ojos y disfrutar la comunión de estar juntos en pareja esta carta es otro mensaje de la madre celestial vamos a recibir en este momento el mensaje de la grande el mensaje de la sublime el mensaje de la madre celestial así como aquellos que juntos un día deciden salir a trotar o a correr en medio de un parque así juntos podrán ustedes sentir sobre todo si se están conociendo si están en esa etapa de la juventud donde están empezando la relación de amor así juntos entonces ustedes podrán sentir el entusiasmo y el compartir la alegría de compartir actividades amenas conjuntamente bien sea si son amigos pueden llegar a ser mucho más información dada por la madre celestial en el amor recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.mr.com www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias gracias